Este martes la selección ecuatoriana de fútbol quedó completa en cuanto a su convocatoria para los encuentros amistosos frente a Bolivia y Brasil del próximo 5 y 9 de septiembre respectivamente. Ener Valencia y Juan Carlos Paredes arribaron hasta Miami desde Inglaterra. Para Junior Zornosa esta convocatoria es una puerta abierta para convertirse en referente del equipo de todos. Nada, unos rivales que han demostrado que están para grandes cosas ahora y bueno nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y hacer las cosas bien que es lo más importante. El cuadro tricolor realizó sus primeros trabajos con plantel completo en el complejo de la Florida Atlantic University. La orden del preparador físico Holger González fue de mantenimiento luego del traslado de los seleccionados hasta territorio norteamericano. Sabemos que son rivales muy importantes como Bolivia y Brasil, ahora nos van a servir mucho para los profes para dar sus conclusiones y pues como todos sabemos esa es la máxima idea, lo más importante de todo, hacer las cosas de la mejor manera para que el nombre del cual quede muy en alto. Desde este miércoles los 21 dirigidos interinamente por Sixto Bisuete debido a la lesión de Ángel Mena realizan trabajo a doble jornada.